Nosotros venimos a aportar, parte del alcalde que dice que queremos hacer las cosas bien y queremos hacer cuando anteriormente no se hacían. Vamos a juntarnos, va a haber mesas de trabajo con las demás dependencias para seguir trabajando en ese aspecto y al final de cuentas realizar nuestro trabajo.